Mi querida estrella de luz, qué bonito volver a encontrarnos alma con alma. Soy Marian y estás en Starlight, en este espacio donde nos unimos energéticamente bajo la gracia del Creador. Vamos a ir a ese momento que es solo tuyo, donde tu cuerpo físico desecha toda vibración negativa y tu cuerpo energético se conecta con la divinidad. Permite fluir tu propia energía pura para así armonizar todo tu ser con tu esencia espiritual. Vas a llevar tu cuerpo físico a un estado de calma, depuración y equilibrio para sanar toda dolencia. Y luego irás poco a poco al encuentro con el Maestro Jesús que espera tu visita una vez más. Vamos a comenzar este maravilloso viaje. Con tu espalda recta, sentado o recostado, sin cruzar manos ni pies. Tomamos aire por la nariz muy despacito, lo detenemos y luego por boca lo soltamos despacio. Una y otra vez hacemos este ejercicio hasta el final. Volvemos a tomar aire. Lo detenemos. Y vamos a ir soltando por boca muy despacio. Toma aire. Retiene. Uno. Dos. Tres. Suelta el aire lentamente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Muy bien. Cierra tus ojitos. Y continúa este ejercicio de respiración. Que te lleva a estar en el estado presente aquí y ahora. Toma aire. Que tienes. Que tienes. Estás en paz. Estás en calma. Tu ser es tranquilidad. Estás en armonía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amado Dios Todopoderoso, invoco tu hermosa presencia. Que tu luz llegue a mí en este momento. Que tu luz llegue a mí en este momento y me envuelva, Padre, en esta conexión muy especial, junto al Maestro Jesús. Padre, que todo mi ser reciba con amor, con sabiduría, toda la enseñanza que el Maestro Jesús hoy depositará en mi corazón. Que mi espíritu, mi cuerpo, sienta en su máxima expresión de amor, su luz. Y pueda entonces permitirme verlo, sentirlo, escucharlo con amor. Ayúdame, Padre. Ayúdame, Padre. A seguir cada uno de tus pasos y tus enseñanzas, para que un día esté frente a mi Dios, a mi Padre, en ese hermoso cielo, en ese amor incondicional. Y mi fe se fortalezca, aún más cada día. Ayúdame, Señor, porque este mundo es muy denso y a veces me confundo. Perdona, mis errores. Aquí estoy otra vez para ti. Gracias, Padre, por estar conmigo. Protege esta conexión. Protege esta meditación. Y siempre haz tu voluntad en mi vida y no la mía. Gracias. Gracias, gracias. Amén. Amén. Respiro lentamente. Y con mi corazón digo, estoy consciente de este momento. Y abro todo mi universo a todas las nuevas bendiciones que esperan por mí de la mano de Jesús. Estoy consciente en este momento y abro todo mi universo a todas las nuevas bendiciones que esperan por mí de la mano de Jesús. y abro todo mi universo a todas las bendiciones que esperan por mí de la mano de Jesús. y abro todo mi universo a todas las bendiciones que esperan por ti de la mano de Jesús. Y abro todo mi universo a todas las bendiciones que esperan por mí de la mano de Jesús. Visualiza que estás ahora en un lugar muy hermoso de la naturaleza, que para ti es especial. es un lugar que ya conoces o tal vez es un lugar que anhelas conocer imagínate que estás allí rodeado de un gran cielo azul celeste rodeado de flores, de colores, de canto de pájaros de árboles que se balancean con el viento tal vez del sonido del coger del agua el aroma fresco toca tu nariz y acaricia tu piel, puedes percibir tú estás allí observando con tus ojitos del alma mientras las mariposas revolotean a tu alrededor y juegan con un par de colibríes que intentan acercarse pues todos te dan la bienvenida te sientes muy bien tu cuerpo físico experimenta paz y alegría al ver tanta belleza el sol con sus rayos dorados te alumbra y te cubre tú estás caminando por ese lugar descalzo y puedes sentir con tus plantas de los pies esa naturaleza comienzas a sonreír porque es tan bonito y tan agradable sigues caminando disfrutando de este lugar y tus pasos lentos te llevan hacia un banco de madera que está bajo los brazos de un gran árbol puedes ver también a lo lejos unas florcitas unas hierbas de verdes intensos y brillantes vas a sentarte a descansar un momento allí a seguir admirando toda esa naturaleza te empiezas a dar cuenta que ese lugar te es familiar tu alma lo conoce tomas aire de este lugar respiras este aire puro sostienes y sueltas tomas aire nuevamente sientes paz mucha paz y te das cuenta que estás en un lugar del cielo donde no hay tiempo y no hay espacio y solo existe el eterno presente te das cuenta que este es tu verdadero hogar que por ahora vive tu cuerpo físico en una escuela que se llama tierra que elegiste aprender para elevar tu conciencia para hacer crecer tu alma en luz te das cuenta que esta escuela tiene un guía muy importante y es el maestro de maestros Jesús toma aire con calma toma aire di con tu corazón Jesús es en mí yo soy en Jesús Jesús es en mí yo soy en Jesús Jesús es en mí yo soy en Jesús sigues sentado sentada en la banca y ves como delante de tus ojos se manifiesta una gran columna de luz y de esta columna de luz llega un ser maravilloso un ser que conoces también es el hijo del creador santo y bendito eres Jesús tu ser se estremece estás sintiendo que su energía te está tocando ahora todo tu ser honja su presencia su luz es potente como la de un gran sol dorado Jesús Jesús vestido de luz blanca camina hacia ti sonriendo muy feliz abre sus brazos feliz pues hace un tiempo que no recibe tu visita sus pasos se detienen en el banco y te da un gran abrazo siéntelo 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 y mientras te abraza Jesús te dice mi querido hijo mi querida hija mi ser de luz que alegría me das estuve esperándote gracias por venir hasta mi hoy mi corazón se llena de gozo al poder estar al poder estar en tu presencia gracias y su energía impregna todo tu cuerpo y ambos se sientan en el banco tomados de la mano Jesús mira tus ojos te sonríe este instante es perfecto porque el creador lo quiso así tu cuerpo luminoso se llena de luz divina y comienza a elevar tu vibración visualízate como tú mismo tu cuerpo energético comienza a elevar su vibración y se ilumina más ante la presencia de Jesús y todas las energías negativas acumuladas desde hace mucho tiempo se van las tristezas las angustias las enfermedades las preocupaciones los dolores las tensiones la ira se van empiezas a sentirte más aliviado el alivio se traslada a tu cuerpo físico sientes paz al fin sientes paz estas emociones son pensamientos negativos que tú has creado la mano de Cristo te aprieta y sientes un calor que te envuelve y en ti se enciende la paz la alegría seguridad sanidad se enciende la abundancia el bienestar el amor el amor el amor el amor el amor el amor Jesús se levanta del banco se pone de pie y pide que lo acompañes a explorar este lugar este espacio y que conversan juntos esta vez Jesús toma tu mano y comienzan a caminar juntos por este lugar hermoso cerca de ese banco y cerca de ese gran árbol y mientras camina contigo y puedes ver con tus ojos del alma esa naturaleza preciosa y perfecta y vas del brazo de Jesús Él con mucho amor y mucha paz te dice mi amado hijo escucha con el corazón comprende sé sabio suelta acepta perdona ya deja ir esos viejos recuerdos esas memorias esos aprendizajes que aún están en ti que son del mundo pero no son de tu alma despierta del mundo ilusorio despierta mi amado ser de luz tú puedes elevar no sólo tu frecuencia de vibración en un mundo que es denso pero también es importante que crezcas en conciencia que sigas al siguiente nivel de aprendizaje tu nivel de conciencia debe continuar en evolución no pongas más jocas en tu camino no permitas más interferencias de este mundo que es un mundo escuela hace más de dos siglos yo estuve allí y dejé enseñanzas dejé en todos mi amor incondicional escucha mi voz que te habla al corazón no te habla a tu mente no le habla a tu personaje no le habla a tu mente ego hijo querido siente mi amor ahora siente y sé esa luz no sólo para ti sino para los demás tu corazón te indicará cómo ser un alma pura cómo seguir mis pasos pues estoy a tu lado siempre pero jamás te obligo a que me ames a que creas en mí a que me sigas cierra los oídos cierra los ojos y la boca cierra las manos a toda mentira a toda confusión a los miedos a las culpas pues nada de eso es real claro que no todo es una creación mental es una creación del mundo ilusorio donde tú estás aún aprende lo que tengas que aprender hijo cambia fluye siente haz habla calla camina y detente y sé solo desde el corazón escúchame escúchame por favor solo sé desde el corazón y nada más que desde el corazón siguen caminando con Jesús observas como una luz que Jesús lo envuelve se intensifica y te envuelve a ti mientras siguen caminando juntos en este momento Jesús te está ayudando a tener más discernimiento más comprensión de sus palabras y comienzas a sentir que todo es más claro comienzas a ver cómo ha sido tu vida hasta hoy esas situaciones con más nitidez sin juzgar sin miedo sin distracciones sin errores en este momento estás sintiendo tu poder divino tu yo interior tu gran espíritu estás flotando en tu propia luz maravillosa Jesús lo sabe y entonces sonríe y deja que disfrutes tu verdadero ser sonríe repite conmigo luz de luz se enciende en mí mi divino corazón se expande al infinito yo soy en Cristo bendito su luz me guía luz de luz se enciende en mí mi divino corazón se expande al infinito yo soy en Cristo bendito su luz me guía luz de luz luz de luz se enciende en mí mi divino corazón se expande al infinito yo soy en Cristo bendito su luz me guía yo soy el caminar del Cristo yo soy el caminar del Cristo yo soy el caminar del Cristo yo soy la palabra sagrada de Jesucristo yo soy la palabra sagrada de Jesucristo yo soy la palabra sagrada de Jesucristo yo soy uno con Jesús su luz es mi luz por siempre yo soy uno con Jesús su luz es mi luz por siempre yo soy uno con Jesús su luz es mi luz por siempre yo soy energía de vida puro eterno inocente todo amor luz de luz vive en mí luz de luz soy Jesús guía mi alma Jesús es mi sol y mi faro así es hecho está sigues caminando con Jesús y visualizas como Él te muestra el mundo en el que vives Él te muestra cómo es tu vestido ese personaje ese contenedor físico que sólo te permite experimentar para crecer en nuevos aprendizajes te hace ver que ese cuerpo físico sólo es una partecita de vos regresan caminando al banco bajo del árbol ambos se sientan en el banco el creador se muestra ante ti siempre de acuerdo a tu nivel de comprensión de acuerdo a tu nivel de conciencia y tu vibración esa manera que Él sabe que será mejor para ti siempre está contigo siempre sigue tus pasos tu progreso tu retroceso tu imparable experiencia álmica el Maestro Jesús mira tus ojos mira tu alma sentado junto a ti vuelve a hablar contigo y te deja un gran mensaje escúchalo con atención hijo luz de mi padre luz de mí mi amado hijo mi amada hija tú eres un ser puro e inocente eres perfecto eres precioso en tu interior te pregunto desde cuándo has tomado como verdad lo contrario quién qué cuándo fue que te convencieron o te convenciste de la mentira del mundo que te envuelve muchas veces dime dime mi hijo mi hija mi hermoso hijo hasta cuándo caminarás por tu vida sin mí caminarás tu vida sin verme sin sentirme caminarás tu vida sin escucharme y sin seguir mis enseñanzas te digo una vez más como ya lo hice hace dos siglos o más sígueme sin preguntar más sígueme sin preguntar para qué por qué solo sígueme escucha tu corazón Jesús mira tus ojos más profundamente aún y pone su mano en tu pecho y sigue hablándote dulcemente seguirme hijo mío es caminar libre sin ataduras físicas sin cadenas emocionales ni mentales seguirme ser luminoso es andar sin mezquindad con un gran corazón solidario generoso empático y amoroso seguirme es dar un paso firme sin dejar de ser quien eres en espíritu y para ello debes autodescubrirte sin creencias sin dogmas sin nada que este mundo te haya impuesto o adoctrinado tú quieres seguir mis pasos hijo y como es seguirme entonces pues seguirme alma mía es ser luz para ti y para otros es aprender y enseñar con amor pero solo con amor y tener la sabiduría desde el corazón en distinguir mi verdad mi verdadera presencia en tu vida diaria y en la vida de los otros seguirme no significa acatar leyes humanas sino aceptar en tu corazón las leyes espirituales que he dejado en tus manos hace un tiempo atrás y llevarlas a la acción día a día por más difícil que sea desde el corazón oye desde el corazón seguirme es dejar todo en mis manos dejar ir el control de todo confiar solo en mi voluntad y solo escuchar mi voz en tu corazón pues solo allí te puedo hablar ¿cuántas veces te has preguntado ¿cómo puedo hacer Jesús para seguirte qué debo hacer lo estás escuchando ahora estoy hablando a tu corazón ahora seguirme entonces hijo mío es dar pasos fuertes en la fe y nada temer de este mundo ser fiel a tu sentir a ese que vive en tu corazón y que también se expresa a través de la intuición seguirme es renunciar al ego si renuncia al ego que te hace creer tantos engaños que se disfraza y se burla de tu verdadera luz y retrasa tu crecimiento álmico y hasta a veces crea una gran distancia con mi padre y tú mira hijo seguirme es marchar sobre mis pasos sin importar nada más que mi amor porque mi amor es incondicional es perfecto es la paz eterna es la alegría que no termina es vivir en constante plenitud abundancia y gracia seguirme amada alma sin más preguntas sígueme 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 por el camino que ya te dejé marcado para ti sígueme solo sígueme falta menos para volver a encontrarnos ¿sabes? falta menos para mi regreso a esta tierra haz tu parte hijo mío mientras tanto yo aún sigo haciendo mi parte sin descanso iluminando tu camino toma aire estrella de luz toma aire despacio por nariz y agradece a Dios estas palabras agradece a Jesús este momento es el momento de regresar Jesús te ha dejado su gran mensaje sus enseñanzas una vez más todo está bien y todos están en paz Jesús se va despidiendo de ti sonriendo en ese lugar en ese lugar que sigues sentado todo se vuelve luz se ilumina vas a tomar aire despacito y a la cuenta de tres vamos a volver aquí y ahora en el lugar donde todo comenzó toma aire uno suelta el aire dos vuelve a tomar aire tres todo está bien te sientas muy renovado renovada y sentirás un amor y una paz tan grande eres bendecido y bendecida por haber contactado por haber sentido en tu corazón este llamado que Jesús hizo a tu corazón hoy te pido que compartas esta meditación con todas las almas que sienta tu corazón siéntete feliz siéntete feliz y me cuenten desde su corazón cómo se sintieron no dejen de orar y de meditar sean felices los amo